... Está muy bien lo que nos estamos haciendo, lo que hemos hecho, pero esto es no parar. Creo que tenemos que aprender de Guardiola, le da importancia a los rivales también, aunque es el más grande. Para mí seguramente sea el entrenador ideal. Juega muy bien al fútbol y son capaces de robarte el balón en cuanto te descuidas. Se ha claro que en los últimos años es el mejor equipo del mundo. Bueno, con el Barça uno no juega como quiere, juega como puede. Yo me aburro de ver ocasiones del Barça. Es un reto para nosotros cada año superarnos, volver a conseguir otra liga, volver a pelear por la Champions, por la Copa. Pero bueno, yo creo que la situación actual es buena. Oye, está la nota en relación al Barcelona y todos sus récords que rompió en esta temporada. 52 de 57 puntos posibles, 61 goles a favor del equipo del Barcelona. Estamos hablando que hay un promedio de 4 a 5 goles por partido lo que tiene el conjunto del Barcelona. Hay una estadística. Yo conozco una delantera. A ver, nos está hablando el comandante Gómez. Oye. Los goles del Veracruz, cuando estaba las canas, el Pirata Fuente, 105 de 61. Ponte el micro, Juan Jorge, a ver, para que la gente... Está prendido. Está prendido. A ver, ahí está el comandante Gómez. Que yo conozco un equipo, una delantera, que eran los tiburones rojos. Sí. Metieron 105 goles en esa temporada, 44, 45 aproximadamente. ¿Sí te acuerdas? 105 goles. 105 goles esa delantera. Es impresionante también. Las Cano, el Pirata Fuente, 61, no se me hacen muchos. Ahora, bueno, hablamos de una temporada completa. Sí. Aquí va medio año y el Barcelona ya tiene 61 goles. Son muchos. Pues es muchísimo. ¿El tiburón mete más? De 4 a 5. Lo meten más, ¿no? De 4 a 5 goles. Oye, y también hay una estadística que estaba leyendo en internet de que el Barcelona anota goles por lo menos cada 15 minutos o menos. O sea, es impresionante. O sea, tú puedes llegar a tu casa, ver un partido del Barcelona y en el momento en el que lo prendes, antes de 15 minutos, ves un gol del conjunto del Barcelona. O sea, es impresionante la estadística que tiene este equipo porque es de hoy por hoy de lo mejor del mundo. Y no por nada la UEFA definió a su equipo ideal de este 2010 y está plagado de jugadores del Barcelona. Claro, no, no, no es una realidad. No queda duda que el espectáculo más grande o la emoción más grande es el gol para todos los amantes al balón. Y aquí vemos precisamente, estimado Buñanguita, el equipo ideal de la UEFA, el caso de Iker Casillas. Iker Casillas, el portero, el portero del conjunto del Real Madrid. Maicon, el brasileño del Inter. Y ahí vienen los del Barcelona con Gerard Piqué y Carles Puyol. Este Gerard Piqué ya le dicen el Huaca Huaca, por cierto. ¿El Huaca Huaca? Ya lo relacionan con Shakira. No. Sí, sí, sí. Ahí está Gerard Piqué. Ashley Cole del conjunto del Chelsea. Cristiano Ronaldo, por supuesto, del Madrid. Xavi Hernández, que para muchos tendría que haber sido el balón de oro del 2010. Wesley Snyder también del conjunto del Inter. Andrés Iniesta y Lionel Messi. Ahí están, son uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores del conjunto del Barcelona que encabeza en esta lista. Hay dos del Inter, hay uno del Chelsea y por ahí hay dos del Real Madrid. ¿Alguna duda? ¿Faltó alguien o sobra alguien? Yo creo que ahí faltaría Eto'o en esta lista. No, no creo. ¿Faltó Eto'? ¿Lo sustituyes tú? Bueno, creo que faltó Eto'o desde mi punto de vista. O sea, fue un hombre importante. ¿No lo hacemos de 12? No, no, la banca, la banca, la banca. Para la banca. Ah, bueno, los extras. Pues sí, fíjate que sí es parte del día. Y el equipo de Dan lo juega solo. Ningún equipo juega solo. ¿Sabes qué sería bueno? Hacer un partido con estos jugadores, ¿no? Un partido del resto del mundo contra el once ideal, ¿no? ¿El once ideal? Del mundo. Sería interesante, ¿eh? Sería... ¿Pero sigue a lesionar uno? No hay fechas, ¿no? No hay fechas. Ya el calendario por sí está... Habría que tener un arreglo comercial muy interesante para poder hablar eso. Sí, claro, claro, claro. De por sí, el calendario ya está totalmente saturado. Y como lo dices, ¿no? Imagínate llevarte a todas tus estrellas del mundo a un partido de alguna lesión o algo. Si los expones, ¿no? Pero sería interesante ver a esos once que mencionamos. Sí, sí. Bueno, que la FIFA los dio como el equipo ideal de... Mejor dicho, la UEFA los dio como el equipo ideal del 2010. Sería interesante verlos ahí en una cancha, ¿no? Juntos. No, 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 no. Será un espectáculo sensacional. Tenemos más, tenemos más el show de Neymar. Me dijeron... El brasileño, ya veíamos el golpe que se hace al principio. Verán, Anas, aquí es el primero por la vía del penal. Es el partido ante Paraguay en este Mundial Juvenil que se realiza en Perú. Así. Veanla, el jugador está... Está de espaldas nuevas para la jugada. Y después, allá va Neymar, allá va Neymar. Recorta, tira y pone el segundo para su cuenta personal. Neymar este que seguramente lo vamos a ver rompiéndolo en Europa en muy, muy poco tiempo. Me atrevo a decir, en el próximo campeonato ya de... En el... Con quien lo va a romper. No, digo, cualquier equipo. Aunque sea. Cualquier equipo seguramente lo va a jalar. Y después esta jugada impresionante. Sacando al portero. La pelota se le queda un poco atrás. Pero la termina empujando con la cabeza. Aquí lo vemos. Vean nada más. Aquí gana la pelota. Allá va Neymar. Sale el portero. Se la estrella. Y ahí le queda la pelota. Y la termina empujando todavía con la falta. Y después el gol que veíamos en la imagen del día. Vean nada más. Un pase impresionante. La salida del portero. Y adiós. Cuatro de Neymar. Es un jugadorazo. Te digo, dentro de muy, muy poquito tiempo ya lo vamos a ver jugando en Europa. Es toda una realidad este Neymar que se destapó con cuatro goles en el partido ante Paraguay. Que metió dos. Realmente es una sensación ver este joven. Cómo año tras año van saliendo algunos referentes. Unos también que se han ido quedando. Si acaso se de repente en el camino por lesión o bien por otras circunstancias. Pero bueno, más de fútbol. Y lo hacemos con un repaso en la primera división nacional donde, pues mi estimado Boyanguita, mi estimado Boyanguita, permítanme decirlo. No queríamos decirlo, pero es parte de... ¿Qué dicen? ¿El qué? ¡Se vienen de casa! Es un repaso para los equipos que están arrastrando la cobija con eso del descenso. Adelante. La fin de semana para los equipos que intentan eludir el descenso. Porque por lo menos cinco de los inmiscuidos sacaron la victoria y conquistaron tres puntos vitales para seguirse alejando del problema. Estudiantes tecos, San Luis, Los Tigres, Atlas y El Atlante ganaron mientras Jaguares debió conformarse con un empate. Aprovechando, sin embargo, todos su localía para sumar unidades. Pero Querétaro y Necaxa no pudieron hacer lo mismo. Y ubicados como los dos peores de la tabla de cocientes, han comenzado a vivir su propia agonía. Pese a que uno y otro mostraron diferentes armas y argumentos en su lucha, el Puebla fue otro que tampoco sumó. Pero bueno, no podemos conformarnos con lo que hemos hecho. Hay que seguir trabajando y hay que aspirar a más. En el fútbol estás acostumbrado a convivir con la presión. No conozco otra manera de salir adelante, de trabajar. Además, en la jornada dos, ningún visitante obtuvo la victoria. Y los poderosos del torneo pasado, como Monterrey, Cruz Azul y Santos, mordieron el polvo de fea manera, complicando su nueva campaña. Y confirmando, aunque haya justificantes para todo, que no será fácil repetir en las alturas. No pensamos estar en estas condiciones, pero sabemos también que podríamos tener ciertas consecuencias por el escaso tiempo que se tienen los equipos que llegan a la final. Ayer lo platicaba con Rubén de la situación que estamos viviendo ambos con el aspecto físico. Ellos ya ganaron un partido y eso les da la tranquilidad. Nosotros todavía no. Buscaremos mejorar y reaccionar. Estamos todavía muy a tiempo. En la segunda fecha, seis triunfos se quedaron en casa y tres empates cerraron la segunda semana del torneo, en el que lamentablemente apareció el primer 0-0 entre Pachuca y Toluca. Solo dos clubes llevan paso perfecto San Luis y Atlas. Llevan dos victorias seguidas y seis puntos de seis disputados. Y únicamente otro par de conjuntos, rayados y rayos, no han sumado nada. Cero puntos en dos partidos. En otros rubros, solo los gladiadores de Nacho Ambriz y los tuzos de Pablo Marini pueden presumir hasta ahora una portería imbatible. Pero el necaxa del ruso Braylovski es el único que intentando salvarse no ha festejado goles. La única manera de poder sacar esto adelante es trabajar, trabajar dentro de la cancha y, bueno, ganar el siguiente partido. Ahora se complica más la situación y tenemos que pensar en ganar a Atlas. Las chivas y el Toluca solo han logrado empates, dos consecutivos, y ambos continúan sin ganar ni perder. Es más, curiosamente, ocho equipos no conocen todavía la victoria en el 2011 y otros ocho se mantienen invictos en el actual clausura. Números y más números que algo indican que preocupan a unos y emocionan a otros porque el fútbol se juega en la cancha, pero se decide casi siempre y, sobre todo, en torneo de descenso por las estadísticas. Bueno, así están las cosas. Ahí viene el necaxa, grita la flota. Oye, ¿sabes qué? Mira, este, es bien temprano en el campeonato. Nada está definido. Nada, nada está definido. Son las 2 con 24. No, 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 todo puede pasar. O sea, sí, este, el necaxa no ha notado, sí, el necaxa no ha ganado, pero, este, quedan todavía muchas jornadas. Pasa, puede pasar ni lo que te imaginas en el fútbol mexicano. Y aquí, eh, una de las grandes ventajas que tiene el conjunto de Agos Calientes es que, eh, su porcentaje es muy volátil. O sea, ganando 2, 3 partidos, el necaxa se pone por arriba de estudiantes de Puebla. ¿Cuántos partidos? ¿2, 3? Con 2, 3 ganas y te vas para arriba, o sea. ¿Pero cuándo, Boyanita? Ya, ya, ya. El próximo, el primer, los primeros 3 puntos son el próximo viernes ante el conjunto de Agos Calientes. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, mi querido Miguelón. Sí, sí. Un saludo hasta la capital del estado, a mi cuñadita, claro, Roselia Cervantes, eh, que está viendo el programa, también a Marianitas, Luisa, mis obris, un gran saludo para ellas, también al Fer. Un gran saludo, vamos a hacer una pausa. Que se manifieste, que se manifieste toda la familia de la Ochoa aquí al teléfono del estudio. Un saludo para toda la capital del estado. Gracias, volvemos, no se vayan. Gracias, volvemos, no se vayan.